Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de Survival Game Hoy estamos con 3 protagonistas, esta vez no son 4, son 3 De StrangerVille, los protagonistas del trailer de StrangerVille Por aquí tenemos a Alice, por aquí tenemos a Erwin, que está de oso Y por aquí tenemos a Jess, que está de reserva El juego ya ha empezado, no sé por qué, pero ya ha empezado aquí El primer asesino ha sido este, que ha matado al pobre coctelero Como no, los cocteleros siempre tienen que perder algo Y vamos a darle al play y vamos a ver qué pasa Así que vamos a ver Vale, empezamos bien Adiós, madre mía, pero que, pero que, que estás haciendo a la pobre Judith Ward Vale Ha venido la policía Se lo han llevado Pobrecilla, tío Y a este no se lo llevan, que fuerte Bueno, vamos a eliminar el cuerpo Adiós ¿Para qué tenemos una llama? Es Justin del gato ¿Será que no quiere que lo reconozcan o algo? Voy a quitar también el coctelero Para que no esté por aquí por el medio A ver si viene también el... ¡Ey! Se nos ha colado por aquí alguien poseído de StrangerVille ¿Qué haces tú aquí, chica? Me daría mucho miedo un asesino así A mí la verdad ¿Quién eres tú? ¡Gil! ¿Qué haces por aquí, Gil? Adiós, Gil Anda que ha durado mucho ¡Gil! ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Oye, un momento ¿Tú qué haces en la comisaría? Vente para acá Si tú no has matado a nadie Fuera No entiendo por qué me habían apresado a Alice Vale Mira la Aquí la poseída Ahora sí que ha matado Vale Alice ha matado a Candy La parca está mala Está muy contenta Aquí tenemos otro oso Miguel Jiménez ¿Hay alguien fuera? Sí Están aquí todos ¿Cómo? ¿Ha muerto Alice? ¡Ha muerto Alice! ¡Ha muerto Alice, chicos! Madre mía La muy hermosa Madre mía La muy hermosa A ver, a ver, a ver Por aquí uno Vale, o sea Que ha sido Ha muerto por Buck Aquí otro Aquí otro Madre mía Pero no me da tiempo Pero no me da tiempo A recoger los cuerpos De verdad Ahora voy a llamar a Jess Un momento Jess, vente Espérate Espérate Vale Porque necesito Que te unas A la banda Del crimen Y lo tiene que hacer Él Que es aquí Y aquí Venga Ten cuidado Que no te maten A Jess Por favor Madre mía El amor hermoso Justin Adiós Han adoptado A su hijo Parece Te van a matar No, no Vale Ya está En la banda Del crimen Para decirle Que mate Sola ¿Qué es eso Que pone Que Había una Sí Marchar A ver ¿Cómo es? Marchar No, no, no No sé Lo que es Aquí ha muerto Alguien Gunther Has muerto Mira Esto se ha Desposeído Parece La Leslie Oh, se ha Porto El uniforme Militar Cómo mola Esto Muy bien Yes Ha matado Octavia Ostras Correr 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 Tiene hambre Voy a hacer Voy a subirle Las necesidades Y tú Tienes Y tú tienes sueño Espérate Te voy a subir Las necesidades Así Mucho mejor Venga ¿Quién es Lily Tiene que morir Tiene que morir Alguien Alguien Porque no me sale Y el muerto ¿Dónde está? Ah Aquí Ah no No hay muerto Pues no sé Por qué no me sale Se habrá buggeado Se habrá buggeado Oh Que me detienen Yo me escapo Erwin Erwin No sé a quién A quién Han matado Ostras Mira dónde hay un cuerpo No se ve Tío Leslie Te han matado Aquí Erwin Erwin ¿Dónde estás? Aquí Arriba Puede ser Que haya muerto Arriba Alguien A ver Por aquí Si veis Aquí había un muerto A ver Chicos Un momento Un poco de calma No me dejan tranquila A ver Tengo que recoger Este cuerpo Dejarme un momento Vale A ver Aquí había otro Sí Este Ahora este Y aquí había otro ¿Verdad? Que lo he visto yo antes ¿Dónde está? ¿No está? No Ya no hay nadie más Este se ha caído Juan Pumba Adiós Sergio Romeo Qué pesadilla La policía Tío Yo ahora No he matado A nadie Llévese a ella Señor Bien Son muy pesados De alguna manera Se tienen que poder Des Des Quitar ¿Sabéis? Pero no sé Cómo se puede hacer No tengo ni idea La parca está un poco mala Tiene dolor de cabeza Creo Y mareos Estará embalazada ¿Qué pasa? Ah Muy bien Risse Ole Octavia Moon Paparazzi 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 Madre mía Tiene que dar miedo Una militar Con ese traje Que te mate De verdad ¿Dónde está? Por aquí Ya no viene nadie más Se va a acabar Pronto ya ¿No? Tres horitas Quedan Quedan Tres horitas Sí, sí Pero Jess no descansa Ni un minuto ¿Eh? Mira la Ahí va otra vez Y él también ¿Dónde vais? ¿Se van a tomar una copa? ¿Otra vez? Emborrachándose Si es que de verdad No pueden parar Estos sims Ala, ala, ala Muy bien Eres magnífico Marcus Muy bien De coctelero Eres un genio Vamos Genial Venga Tomaos la copa Y seguid con la matanza Es que no hay mucha gente Bueno, es que no es que haya mucha gente Es que no hay nadie ¿Qué coño? O qué coño pasa por aquí Nos han ido todos Se han pirado todos Bueno, por aquí hay gente aún Sí, mira ¿Quién es este? Arturo Soñador ¿Pero qué te ha pasado? Hijo mío de mi vida ¿Qué son esas pintas? Ah, mira ese quién es Fan Dennis Kim Fan de qué? De las muertes Ya verás ¿Dónde va a ir ese? Es que lo veo a venir Dos horas No, ya se han cansado Creo que ya se han cansado ¿Me estás echando la bronca? ¿Me estás echando la bronca? ¿Señor? A mí que soy un oso Muy amoroso Mira cómo se parte Aquí ¿Dónde va Jess? Habrá con el paparazzi Le ha cogido el gusto A matar A Jess Venga Muerto, ¿no? Vale Lo que pasa es que esta vez no ha habido muchos disparos de pistola Es también fuera Ya verás tú Adiós Arturo Creo que vas a morir ¿Y tú qué? Mira, ¿ves? Toma Hachazo en la cabeza Adiós Arturo A soñador A soñar Queda poquito ya 44 minutos Ya nada Jess, venga Oh Le estás pegando una paliza a Jess ¿Qué es esta? Que acaba de entrar Ah La señora blanco Es que si no se van De O sea Si no acaba mi partida Con una pelea La parca no se queda contenta Pero cuántas señoras blancos van a venir Señora blanco Señora blanco Tú de que te ríes Erwin Ya se acaba 13-12 minutos Se acabó Bueno, no está mal Nos habían quedado 4 Para completar la misión De matar a 18 sims O a lo mejor la completamos Perfecto Tenemos el orito El oro Tiritiritiri Bueno Se ha desquitado Erwin al final Con una señora Bueno Pues hemos ganado Otra vez Creo que solamente hemos perdido una De momento Está bien Está muy bien Bueno chicos Pues lo vamos a dejar aquí Ya sabéis Si tenéis alguna sugerencia Para próximos capítulos De esta serie Dejádmelo en comentarios Que yo siempre los leo Y Puede ser que el siguiente Sea el que tú pidas Así que Déjame un comentario Si te ha gustado Dale like Y comentame en los comentarios Que te ha parecido este video Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Suscríbete Porque nos lo pasaremos En grande Así que Un besito Para todos Y Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!